Muy buenas a todos, ahí grustás con K mayúscula Y bueno gente, entonces un nuevo episodio de Paper Mario Sticker Star, episodio 14 si no recuerdo mal La verdad es que ya sabéis que yo con el tema de los números y tal Bueno bueno, entonces aquí un nuevo episodio de Paper Mario Sticker Star, como digo Sé que siempre parece que os digo lo mismo, pero es que todos los días me pasa algo No sé cómo irá hoy el emulador, porque ayer se me actualizó el ordenador Y bueno, es cuando tengo el rato para grabar Entonces no sé cómo irá, imagino que irá bien, así que vamos a probar Ya conseguimos llegar a las nuevas zonas Ya tenemos aquí el mundo 4 a la izquierda Os iba a decir, tenemos el mundo 4 a la izquierda, el mundo 6 de frente y el mundo 5 a la derecha Vamos a empezar por el mundo 4, pero de repente en la parte de Boushi Hay que habrá que luchar con él y dice ¡Tachán! Mario, cuánto tiempo sin vernos y qué cara de felicidad traes Pues sí, desde el mundo 1 concretamente Vaya, y has encontrado una pegatina aún más rara desde la última vez Sí, puede que eso me molesta mucho La quiero, dámela, dámela, dámela Te digo que me la des Ay, pero si es el mocoso malcriado con el que nos topamos antes Sí, la verdad es que tiene que... Como quieras, si quieres pelear con nosotros, haya tú Pero te lo advierto, son mucho más fuertes que antes Yo lo único que espero es que no me pegue una paliza Bueno, no está mal acertar dos Lo único que espero es que no me dé una paliza, por favor, el señor Daisy Por favor, no Tiene 100 de vida Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, das plata a la bomba Me la ha quitado, creo que hay más daño que a mí Así que no está mal Bueno, ya le hemos quitado un cuarto de la vida Vale, no está mal, bien bloqueado Se va a poner otra bomba, se va a poner otra bomba Ahora son dos bombas Cuidado, eh Ahora de una tirada especial, así tenemos suerte Vale, dos Estoy viendo que no es tan necesario pagar las 15 monedas Porque siempre es como que acertamos dos, ¿sabes? Vamos a hacer dos altos normales Bueno, pues nada, pues Bousy A ver, igual el que se muere soy yo Cuidado con la broma Vale, ya no utiliza más bombas Porque si no sabe que se muere Vale, pues voy a tener una tirada especial Mira que antes he dicho Bueno, creo que no están necesitas tiradas especiales Pues toma, tiro una tirada especiales Sí, de verdad Así soy yo Vale, pues... A ver si con esto con suerte me lo cargo Lo dudo bastante Y ahora tendremos que irnos a curar encima Que eso va a ser lo peor de todo Tener que irnos a curar Por favor no pongas bombas, eh Si no me va a matar el cabrón Me la pela Se muere el lino yo Vamos ahí, chavales Ya me he cargado Bousy Oye, este era mi hijito Porque evidentemente me habría gustado hacerlo en directo Pero bueno Cada vez que eso va a estar dando por culo Que alguien me muera por aquí Y dice Ah, y eres un abusón Se lo voy a decir a mi papá Y encima ahora pillo un montón Y es muchísimo más fuerte que vosotros dos juntos Ve preparándote para llorar mucho Deja de molestarme ya, pesa Vale, pues nos tenemos que venirnos a curar Aquí a Villatía Porque es que si no Tengo que curarme Y bueno, también de paso voy a pillar Que ahí hay una bota Así que la voy a pillar ahora A ver Vale, me vengo por aquí Vale Y como digo Pues let's go Vamos por acá Vale Como digo Vamos a ir al mundo 4 Que en teoría está a la izquierda Antes de que nos molestara Malucadamente Bousy Como digo Vamos al mundo 4 Que es Cumbre Nevada Creo que estos mundos ya son más cortitos Creo que no son los mundos 3 Que tenían 12 niveles Creo que esto ya ronda los 5 o 6 Pero bueno Vamos a ver Como ya nos sorprende Ojo que ahí hay un gumba que brilla Eso no me gusta un pelo Vale, vamos a pillar esto Martillo brillante Mirad, eh Bastante bueno La verdad Mira Y una flor de hielo Ola, claro También brillante Oye, aquí Que para que todos brillan Oye Hostias Hostias Lo cual no ha sido la mejor idea De pegarme con este bomba Vale, voy a tirar un caparazón Así con suerte Nos los cargamos Bueno, pues Hostias Va como muy despacito Los ataques de los ataques que hace ¿Vale? Vale Vale Tengo otro caparazón Es que si no Vale Ahora sí se muere Se habían quedado todos con uno A ver que me da este bomba brillante Porque igual no merece la pena Vale Mucho oro Lo que digo siempre Aquí combatir en estos juegos No merece la pena ¿Por qué? Porque el oro Te vale para comprar cosas Y comprar cosas Te vale para luchar con enemigos Y es un círculo vicioso Del que no se sale Bueno, ojo Estoy viendo que Ojo Aquí es todo brillante Ya, eh Estoy viendo que en este nivel Es todo brillante Ojo Mira, un cono de helado gigante Mira, un salto brillante A ver si A ver si el señor bomba Me deja pillarla Ahí estamos Tres saltos brillantes Mira, ni tan mal Ojo Pues venir aquí a farm Al objeto No es mala, eh Porque aquí es todo brillante Ni tan mal, eh Vale Vamos aquí por la derecha A ver qué hay Vale Más cosas brillantes Y ojo Pingüinos de estos hijos de puta Que te tiran pelotas, ¿no? Ah, no Si son los Toros No sé qué son exactamente Son pingüinos Se tiran así como para abajo Hostia, ya estoy Bueno, estoy viendo ahí arriba En la rampa He visto una especie De un objeto Mira, un pinchudo Ni tan mal También una santufla brillante Pero la santufla No creo que la pueda pillar Porque está el bomba Tocando las narices Señor bomba Déjame un paso Quiero pillar la santufla No quiero pelear Sin problemas contigo He empezado con el pingüino Joder Y cómo subo Y cómo subo hasta ahí arriba Eh, no puedo Subir hasta ahí arriba Entonces Vale, bien saltado Bien esquivado Vale, bien esquivado Vale, vale, vale Voy a tener que subir Por el otro lado Esto va a ser como Ir escalando la montaña Me da bien Vale Pues bueno Aquí vas a pegar esto Para que salgan las plantas Vale Pues mira Bien bonito Lo dejamos Vale Podemos quitar las bolas de nieve Así Cuidado porque hay un spike De estos que tiran bolas de nieve Bueno, no hay uno De hecho hay dos Vale Pideos aquí un martillo brillante Vale Y si yo quiero ir por ahí Tengo que pegarme con el spike Pues vale No es obvio Perfecto Y aquí lo que veo Es que es tontería Mira aquí Ojo Aquí hay algo Para poner Aquí hay algo Pero no podemos Vale Habrá Imaginado que tendremos Que ir en el futuro Vale Se puede subir Por los dos lados Por donde el boomba Y por donde el spike Yo Voy a intentar venir Por aquí Vale Vale Ya sé Cómo se sube Perfecto Vale Se sube por el hueco ese Vale Por ese multículo Vale Me habría gustado Pillar el objeto De hecho voy a intentar Pillarlo ahora A ver si con suerte Es que iba el boomba Vale Sí Y pillados en el objeto Que hay ahí arriba Vale Por aquí se sube Mierda Bueno pues paso de pillar el objeto Es que si no Lo vamos a tirar aquí Media hora Y tampoco quiero perder Mucho el tiempo Porque hoy me apremia Hoy tengo que grabar Los dos vídeos De la semana De Mario Porque me tengo que ir En O sea tengo que grabar En una hora Y editarlos también Que bueno Editarlos no tardaré mucho Pero bueno Joder Y no me da tiempo Porque me tengo que ir a clase Me lo tengo que comer Tengo que irme a clase En Cosa de un par de horas Tengo que irme a hacer Una hora de grabar Y luego tengo que comer E ir Entonces No me da tiempo No me da la vida Vale Por aquí Veo con el spike Aquí no me golpea Vale El spike es que Bueno Tengo que luchar con él Son tres Los voy a intentar Voy a intentar Así que con suerte Me dejan Vale Si me dejan No 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 me dejan No me dejan Pero Pensaba que sí Pensaba que sí Perdón No me golpees Bueno Aquí tan solo cinco Tampoco está Ahora sí Ahora sí me va a dejar Perfecto Vale Aquí hay una cueva Vamos a ver Ternos en la cueva A ver Vale Golpea al árbol Era lo más obvio A ver qué hay ahí Es que parece una cabra ¿No? Eso de ahí De coad ¿Va a ser Como en Color Splash Que hubo una actuación De Birdo? Sí Es que Tío Piper Mario Stigre Star Y Color Splash Tienen muchas similitudes En realidad Corazón de hombre Y corazón de la mujer Unidos por la magia De la mujer Átate una cinta rosa Y baila sin temor ¿Vean ves? Y evita los huevos Que te van a llover ¿Ves? Me dan aquí a la cabra A de coad Y ahora dice Que me van a llover huevos O bien Bueno pues nada Me han dado una cabra Pues vale Pues ya está Creo que lo más rando Que he visto Por lo menos en Color Splash Era más gracioso El tema de la actuación De Birdo Pero aquí hoy No sé Vale Vamos a esquivarlo Oye Si le pego un martillazo A la bola de Nioh No Si le pego un martillazo De la puedo evitar Vale Eh Krustas Céntrate Vale Porque es que esta La podemos evitar Yendo por aquí Pero Pero esta no Vale Hay 3 36 de vida Tendrán 18 de vida Cada una Vale Pasa Pégame con ello Vale Puedo huir o sea Vamos a irnos por la izquierda ahora Vale Por aquí hay un camino secreto Pero también hay bombas Así que También hay un bomba brillante Así Cuidadín Es que quiero pillar Esos objetos Pero no quiero pegarme con el bomba Ese es el problema Vale Si le pego aquí Vale Vale aquí no pasa nada Esto no es como el de Virgo Aquí no pasa absolutamente nada Joder Quiero pillar las cosas brillantes Bueno Ahí Me lo puedo huir Puedo intentar huir Porque hay ahí Para recuperar vida O sea que Tampoco podemos Tampoco van a perder mucho ¿No? Vale No puedo huir Recuerda que estos van más lentos Vale Solo quitan dos de vida Entonces Ojo eh Aquí para farmear objetos Ni tan mal ¿Eh? Todo brillante No sé si a partir de ahora Todos los niveles van a ser todo brillante O sea Sería también lo suyo Al final el juego progresa La pegatina brillante No son las mejores Pero son buenas Entonces Lo suyo sería ahora Que salieran todas brillantes ¿No? Porque si van progresando En el juego Es lo suyo Pero bueno No sé si Codio Si sea exclusión De este nivel De este mundo O ya a partir de ahora Van a ser todos así Vale Veamos esto Como digo Salto brillante Martillo brillante Y ya por aquí No hay nada más Vale Pues no va para la izquierda Hay una que hay ahí Para guardar Y para recuperar Vamos a primera recuperar vida Perfecto Y ahora guardamos Si quieres guardar Sí Ya que estamos Pues guardamos Ya que no se nos presenta La oportunidad Y nos da la oportunidad Pues vamos a guardar Vale Aquí hay Ojo ¿Eh? ¿Qué es esto? Es un poco raro ¿No? Quiero decir No sé Esto se puede papelizar Y llevar Bueno Ahí se puede dejar algo Nos dice algo Tina Pero bueno ¿Por qué no le cedes El paso a los peatones? Estos bichos Que se desdizan Cuando bajo Qué vergüenza Necesitas un consejo Oh my god Ha dado como un poco De papelización Para calentar motores En un día al lado Venga A darle calor A darle calor Pero en qué sentido Tengo Tengo algún objeto A ver Dar una bola de fuego No sería lo mejor Tengo aquí algún objeto Blanque de calor El lado Un radiador A darle calor Será el radiador Puede ser que sea el radiador No lo sé Voy a quedar Si acaso aquí Un safe state Como digo Siempre Guardar estado Aquí Porque vamos a ir A por el radiador Vale Ya hemos guardado Aquí el Tal Vamos a guardar Aquí el radiador Vamos a poner El radiador Claro Imaginaos que no es El radiador Pues paso Ah no Qué cojones Ah igual no es necesario El radiador Lo estoy esquivando bien Ojo Aquí hay un cartel Ah pues mira Pues hemos llegado Igual no había que poner ahí El radiador No sé O si Para derretir a lo mejor La montaña No sé El único que se me ocurre Pero Aquí hay un cono De lado Pero aquí no podemos hacer nada Vale Vamos a hacer lo del Vamos a hacer lo del radiador Venga A lo mejor Conocio el radiador Es para Para derretir La montaña De hielo O sea La lógica De Paper Mario Es así Un radiador Es para derretir Una montaña De hielo Vale Pues vamos a Por el tema Del radiador Vale Cuanto llevamos de tiempo Vale Quienes minutos Nos queda la montaña Del episodio Así que Vale Espero que no me da Que pegar con música Dos por tres Vale Vamos a venirnos aquí A Viatina Y vamos a hacer El tema del radiador También Vamos a ordenar Esto Porque luego No tenemos espacio A ver Vamos a ver Despacio Para ponernos un radiador A lo mejor Vamos un poco justos Así que Voy a vender algo En la tienda Voy a vender Un par de martillos O algo así Y ya está A ver señor Te quiero vender Un par de martillos Buen hombre ¿Qué quieres vender? Pues mira Tengo que vender esto No me da mucho Pero bueno Mejor que me den dos O sea Que no me den nada Y esto también señor Gracias Buen hombre Que tengas un buen día Bueno Por eso estáis viendo Por cierto Este vídeo Igual ya se ha anunciado Nintendo Direct Para mañana O para miércoles O cuando sea Yo como estoy grabando Esto a lunes A las once y pico De la mañana Pues no sé Si se habrá anunciado Ojalá se haya anunciado Lo hablamos el otro día En directo Yo no espero nada Yo os lo voy avisando O sea No es que no espere nada De la anuncia Yo creo que la anuncia Si no se ha dado ya Cuando estéis viendo este vídeo Se dará dentro de poco O sea Yo creo que esta semana Va a ser Pero yo no espero nada En el sentido De anuncios de juegos Tochos O sea Alguno caerá Lo hablamos el otro día En directo Alguno será Porque si Joder Pues no era necesario Vender eso Pero como digo Alguno caerá Porque al final Pues Nintendo tiene que vender Consolas y juegos Lo que queda de año O sea Algún anunciará Súper gordo Pero no creo Que sea un directo De bombazos Y demás Igual nos sorprende Al final Nintendo Lleva diciendo un año Que no van a anunciar cosas Y luego este año Pues te ha salido Paper Mario La puerta bilinaria remake Luigi's Mansion 2 HD Super Peter's Pit Showtime Mario vs Donkey Kong Another Code Recollection Enle social luminous En el Champions O sea Al final Joder El año Nintendo No es para nada malo Pero Codio Siendo Nintendo Y demás No sé No sé si van a sacar Algo gordo Codio Porque al final La nueva consola La va a anunciar Yo creo que Si no es este año Que yo creo que Se anunciará como en octubre O algo así Será a principios del año Que vienen Y al final pues Nintendo quiere reservarse Los pelotados Para nueva consola Ahora vamos a pillar Más cosas brillantes Claro que sí Vamos a esquivar al Kumba Vamos a ver si podemos poner El radiador Vamos a ver si tenemos suerte Podemos poner el radiador Por cierto Voy a ordenar también esto Ya que estamos Que si no me la toca Recordar que el radiador Está ahí No hombre No quería luchar contra este No quería luchar contra este Tío ¿Me dejas huir? No Menos mal que hay Para recuperar Vida arriba Vale bien bloqueado Bien bloqueado ¿Me dejas huir ahora? Ahora sí Perfecto Guay del parabo Seguimos Vale Esquivamos Cuidado con los pingüinos De Madagascar Vale ahí arriba Como digo es donde va a haber Que poner Yo me imagino Que es que el radiador O sea si te han dicho Que hay que darle calor ¿Qué es lo que da calor? Pues el radiador Evidentemente O sea es que ¿Qué otra cosa teníamos Que da calor? O sea no sé Como no sea darle de hostia De los pingüinos Para que estén calentitos No sé Cuidado con este ¿Qué más? Cuidado que no me coma la bola Vale Joder A ver si he podido meterme Por el lado Pues no Vale Vamos a meternos por aquí Vamos a huir Vale perfecto Me dejan Ni tan mal Vamos a ver si es con el radiador O si no Si no es con el radiador La verdad es que voy a estar Bastante rayado Pero bueno Me imagino A ver si no tenemos El safe state Que tampoco me sale nada Vale Pegatina El radiador Era el radiador Chicos Era el radiador Que cosas más random Tiene este juego O sea un jodido radiador Que derrite la montaña O sea Que cojones Tío Simplemente paper man Cine Vale pues ya está Esto está desbloqueado Así que Que le hayan por culo A los pingüinos Joderos Pringaos Y a ver aquí que pone Atención Cuidado con los pingüinos silvestres Ya los pingüinos No me dan ningún miedo Vale Cuidado Es un martillo brillante Claro que sí Y aquí esto no está derretido Nope Aquí puedo hacer algo Contra el helado Sí Un helado escarchado El helado escarchado Para que tenga como Dos sabores O algo así Voy a hablar continuamente Así me dice algo Porque si es así Joder Vamos a poner eso Nieve La pilla es que veo Nieve de verdad Neito Que horas Está bonita Neito Os lo consejo Bueno sí Venga Ahora con un poco De espabilización Para conectar motores En un helado Venga A darle calor Otra vez El radiador ahí Otra vez Neito Vamos al radiador Joder Pues no me quiero gastar Otra vez un pastizal En volver a comprar El radiador Vamos a venirnos por aquí Directamente Y si no vamos a ir Donde el radiador Y lo ponemos ahí Vale Aquí para recuperar más vida Bueno ya he tenido la vida máxima Un bloque Pou brillante Los bloques Pou No los suelo utilizar Entonces me da un poco igual La verdad Vale Pues vamos a ir escalando La montaña Aquí hay una entrada A una cueva Dos entradas A una cueva Ah no No es entrada a una cueva Es simplemente para Para evitar que te golpeen Encima no lucharé contra el Goomba ¿No? Encima lucho contra el Goomba A ver Le puedo reventar Teniendo solo siete de vida Me lo puedo Nos van a dar monedas O sea aquí Nos va a venir bien Bueno Diez monedas Tampoco te has calentado mucho amigo Vamos a venirnos aquí Vamos a esquivar Me va a tirar dos Ahí está la segunda Tercera Oye Que he saltado Que he saltado chavales Que he saltado Me acaban de robar en la cara Me acaban de robar en la cara 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7 Acaban de robarle la cara Había saltado a la esquina Tiene que pagarme con los spikes Tío, es que paso y pegarme con estos spikes Tío, me da mucha pena Vale, diez monedas Ya tenemos setecientas Otra vez Vamos recuperando oro Voy a tirar otra Joder, tío Me cago en la leche, macho Paso de pegarme con los Goombas, tío Son muy pesados, tío ¿Por qué cada que me tienen una bola de nieve Tengo que pagarme con un Goombas? Es que no No me da la gana, tío Vale, perfecto No, hay diez monedas Pero Qué pereza Vale Setecientos treinta y siete Vale Esto no tiene camino, ¿no? Por aquí no Es que no No me da No me da tiempo a llegar No me da tiempo a llegar A pegarme con Con él ¿Qué hago? Eh, no me da tiempo No, no me da tiempo Me dice algo, tío Nada, Colina, me están ganando Es verdad que la nieve es bonita Pero es muy difícil de nadar Pero ya ¿Quieres dar un consejo? Sí, te da un consejo Anda Nada, con un poco de pabilitación Para calentar motores ¿Para qué? Que voy a calentar motores ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Aquí no puedo calentar motores Aquí no ¿Pero por qué te pones a quitar eso, gilipollas? Nada, voy a hacer el tema de la nieve Yo creo que va a ser eso En plan Donde el cucurucho, ¿eh? Tengo que ir otra vez a por el radiador Macho, joder Y... No me ha que conseguir aquí 10 monedas Para apagarme otra vez el radiador Pero si no Vale, unas poquitas monedas Que no están mal Para apagarme el radiador Básicamente Vale, vamos a coger Recuperar vida Y vamos para... A donde el radiador Porque vamos Poniendo una... Una flor de fuego No va a hacer nada Una flor de fuego Déjale paso Déjame en paz 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 No va a hacer nada Tengo alguna bola de fuego En plan Una normal Tengo una normal O sea Para probar a ponerla Dudo que sea eso Pero bueno Yo que sé Ah, pues sí Mira Se derrite Ah, mira ¿Y esto? ¿Qué es esto? Tubería de la cueva Ah Mira, qué bien ¿Sabéis dónde era esto? Donde... Había un hueco antes Pues por ahí Esa Anda, mira Qué bien Qué bien Qué bien Vale, pues vamos por ahí Hoy no sé si haremos Este nivel 4-1 Yo pensé que iba a ser Un poco más corto No recordando Los que eran Los niveles Del mundo Del mundo 3 Que eran cortitos Pero eran muchos Pero bueno No pasa nada Tampoco Vale, vamos a irnos por aquí Y era Nos venimos por aquí No, por aquí no Vamos a pillar el martillete Ya que estamos Tenemos que quitarnos lo de encima Solo hay uno Pero como tienen la bola de nieve Ahí no podemos atacarle Creo Vale, podemos subir Perfecto Vale, voy a poner la tubería Mira, mira Cinco monedas Wow, 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 wow Qué bueno Al bomba sí que podemos saltarle Así que le esquivamos Nice Y nos venimos aquí Y ahora sí que papelizamos Y ponemos aquí la tubería Recorte Este recorte Y lo ponemos Es este, ¿no? Sí, sí, sí Vale Epa, Mario Pégalo ahí bien, hombre A ver dónde me lleva esto Porque ¿Te imaginas que me lleva encima de De la montaña? Sería épico En plan Sería un teletransporte ahí Súper guapo Y lo otro que sea Solo simplemente para bajar Pues no Ah, anda, mira Pues mira Ahora desde el final del nivel Pues mira No me la esperaba yo Pero mira, qué bien Pam, 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 pam Pararam, pam Bueno, pues mira Final del nivel Justo a tiempo Llevamos cuánto 25 minutos de episodio O sea que justito Vale, pillamos más monedas Creo que esto va a tener Doble salida En plan Va a tener nivel secreto Porque si no No entiendo, ¿ves? Nivel secreto Porque tienes que subir la montaña Intentaré en el siguiente episodio Subir la montaña O a lo mejor No tengo que subir la montaña Y este es el 4-2 No, el 4-5 Vale, pues Lo voy a dejar por aquí, chavales Un poco más corto Tres minutillos más cortos El habitual Pero bueno, no esté mal Así que gente Por mi parte nada más Espero que este vídeo Se haya gustado Que se haya entretenido y divertido Perdonad por tener que Hortar todo tan rápido Pero, coño, tengo prisa Y tengo que clavar todo rápido Y talos rápido corriendo Entonces no quiero perder mucho tiempo Así que gente Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Del canal que será mañana Con una opinión de Piper Mario Y La Puerta Milnard Así que gente Nos vemos ¡Adiós!